Hola amigos conscientes que nos siguen en esta emisión en las distintas redes como YouTube El Poder Consciente o en Facebook como Buffonema Ginza, encuentran un servidor como Rafael Tablada En Facebook también, muchas gracias a ustedes por aceptarnos y nos encanta que estén en conexión en estas redes Y recuerden que si quieren estar en contacto con nosotros para alguna asesoría, información, para talleres de meditaciones Citas, consultas o fechas que tendremos con el Buffon Valvarius, les recordamos que todo esto es por vía Whatsapp Que aparece ahorita en pantalla Aquí trataremos de conducirnos a una buena terapia, acompañamiento, apoyo Los apapachamos para que tengan una terapia efectiva y amorosa Así como recordarles o recomendarles lo que creemos es nuestra labor De ayudar a quienes están pasando por situaciones de duelo o aconsejar prácticas y protocolos para sus familias Y enfermos por culpa o nada de este bicho Y para este marzo tenemos curso en línea de PNL, de programación neurolingüística Pregunten vía Whatsapp o inbox para darles toda la información En esta ocasión, teniendo grandes experiencias personales que ya pronto tanto la doctora Perlita como un servidor Compartiremos toda o gran parte de nuestra historia dentro de esta nueva enfermedad Que esperemos pronto se radique Y nos olvidemos de ella por la polio, la difteria viruela, etc. Y solo sea una era donde veremos los fortalecimientos y enseñanzas que nos ha dado esta situación atípica mundial Y con tristeza recordando a nuestros caídos en contra de esta batalla Seres queridos, muy cercanos han aparecido en todos lados, ustedes se han ido Otros nos platican que tal o cual familiar se ha ido Recuerdan al inicio de la pandemia que nadie creía esta situación Porque todos preguntaban si alguien conocía a alguien en las redes que se hubiera enfermado Y nadie decía yo Muchos creíamos que era hasta un mito en ese entonces Pero ahí de la tercera semana de marzo La población se metió a su casa por miedo Ya estamos casi un año, perdón Por miedo a lo desconocido Ahora, casi un año después La población se mete a su casa por miedo Pero al contagio O los síntomas que te pueden llegar a dar Y a la mortalidad que ha tenido esta enfermedad Porque ahora sí En estos momentos ya es muy raro que alguien no conozca a nadie Que no le ha dado Claro, estoy hablando de mi percepción y de muchos de ustedes Dentro de una de las ciudades más grandes del mundo Y la peor para llevar la pandemia Digo, esto último no lo digo yo Lo dicen las estadísticas internacionales Aquí no llega a semáforo negro solo porque no existe ese color en un semáforo Pero por lo que nos hizo y sigue haciendo ver la realidad de esta pandemia La pandemia fue, en mi caso, y de Perlita Con el aprendizaje cognitivo y no informativo ¿Qué quiero decir con esto? Que la manera en que nos preparamos Fue por aprendizajes reales y experiencias propias, muy fuertes Eso quiere decir aprendizaje cognitivo Por un mes y medio entero Y pronto vamos a estar a la doctora y un servidor Aquí la vamos a comprometer En una mesa de tertulia y plática informal Desde el abril del año pasado Como se iba viniendo este monstruo de mil cabezas Y que desde entonces tenemos material que mostrar Cómo están dentro de los hospitales a principios de abril Cómo ha sido nuestro conocimiento y camino con el COVID Por eso el próximo video quiero ponerme a platicar acá Un video de más de una hora con Perlita Pues escucharán una versión que dista mucho de ser Parecida a las que escuchamos en Vox Populi Por las noticias o el gobierno Desde entonces un servidor Dejé de hacer estos videos Pues no nos dedicamos a ellos Solo nos gusta hacerlo Y mi labor desde que se hizo este canal Y me pude dar cuenta Me pude dar el permiso De decir solo lo que me consta Y que ya fue estudiado Y investigado previamente por mí Pues así me dedico Y este será también mi caso Es por eso que como terapeutas Nos ha llegado un montonal de personas Con la denominación de personas en duelo por COVID O personas que han padecido una crisis muy fuerte de ansiedad Y en esos rubros nos estamos enfocando en estos tiempos Hace un tanto hicimos un video ahí De lo de la cabaña Del síndrome de la cabaña Ahí están Lo vamos a poner quizás en las descripciones Pues las cifras al igual que las de la enfermedad Están muy ocultas Y se requiere ahorita de toda nuestra atención e información Porque ya sea por la economía Por la enfermedad Obviamente Pero más que nada por lo cercano Que estamos conviviendo con la muerte Ese suceso que se está adelantando en muchas personas Y conocidos y personas queridas Y que los cercanos estamos padeciendo en vida Con una crisis de ansiedad Que parece que morimos Por eso la del duelo es en consulta privada No solamente Pues es más personal Pero la segunda Que es la crisis de ansiedad Estrés Sí podemos comentarlo hoy aquí Y es que es igual para todos Es un padecimiento que tiene una constante Y que es el miedo ¿El miedo a qué? Dirán Ok Seamos más precisos El miedo al futuro ¿Y dónde está la muerte? Exactamente En el futuro Ahí empezamos a decirnos ¿Qué será de mí después de esta situación tan surrealista? ¿Qué? Me quedé sin trabajo Estoy en casa todo el día Sabiendo de conocidos o gente muy cercana Que está trascendiendo el vecino El de a la vuelta Y yo aquí Impotente Nervioso Por la situación Con los ojos cerrados Abro una puerta Y es la ansiedad Y es la ansiedad Por el COVID En el 2019 Las principales causas de muerte Representaron el 55% En todo el mundo Estas están asociadas Con tres temas Los cardiovasculares Los cerebrovasculares Y los respiratorios Este último Incluyen las afecciones Neonatales Que son desde el nacimiento Asfixias Traumas Asmas Todos al nacer Complicaciones en el parto prematuro A nivel mundial Siete de las diez enfermedades Juntas Representaron el 74% De muertes a nivel mundial En el 2019 Antes de la pandemia Así que quiere Quizás no del virus Pero si de la pandemia Así que Quien muere de neumonía Paro respiratorio O infección Por ejemplo Derivado del COVID Están en esta gran cifra Así que no es nuevo Que la gente Fallezca Por complicaciones pulmonares Esto nos quiere decir Lo que sí Es que Pasó de ser La tercera causa A ser la primera Ahora en el 2021 Eso es lo que vino Hacia el COVID Quizás no por la cantidad De personas Que se contagiaron Porque Posiblemente la diabetes Está compitiendo con él Si Sino por La letalidad Aunque las infecciones De las vías respiratorias Sigue siendo La enfermedad Transmisible Mortal del mundo Y está clasificada Como la cuarta Causa principal De muerte Y el número Sin embargo Ha disminuido Sustancialmente En el 2019 Se cobró 2.6 millones De vidas Y son 460 mil Menos que En el 2000 En el 2019 La enfermedad Del Alzheimer Y otras formas De demencia Que tienen que ver También por la falta De oxigenación Que llega A nuestro cerebro Se clasificaron Como la séptima Causa principal De muerte Y es que Ahí les va Hay una brecha Muy gangosta Entre la crisis De ansiedad Y la obstrucción Y la obstrucción De las vías respiratorias Derrames cerebrales O los infartos Y es El miedo Que te da Precisamente La ansiedad Tengo Caquicardia Me falta el aire Me va a dar Un derrame cerebral Porque me siento Así Lleva a un hospital Me siento mal Y alguna vez Dije que era El 50% De los que Tienen O tenían Llenos Las unidades De medicina Familiar Personas Con problemas De enfermedades Psicosomáticas Y es que Las muertes Por enfermedad Pulmonar Obstructiva Actocrónica Son particularmente Frecuentes En los países De bajos ingresos En comparación Con otros países O grupos De ingresos Según la OMS En estos tiempos Es común Pero no normal Que padezcas Más seguido Ansiedad O que si No sabías Que era Lo hayas Experimentado En estos meses Porque nuestra Incertidumbre Llama al miedo Y el miedo Está comprobado Empeora el estado De una persona Con COVID Baja su oxigenación Baja niveles En la respiración Deficiente Porque no nos deja En paz La ansiedad Es común Que sintamos Que el mundo Se nos desmorona Y hemos perdido A quien proveía La casa Y me dejó Con tres niños Y aparte Le quedaste Te quedaste Sin trabajo Por X razón O por negocio O tu negocio Cerró Por la pandemia Pues claro Que nuestro sistema Nervioso Te va a avisar Que se está Sobrecalentando Y que está A punto De colapsar Y antes De la pandemia Los números Que alguna vez Presenté Desde aquí Desde el 2017 Ya se veía Que venía Una alza Muy fuerte La pandemia De COVID Ha tenido Un efecto Enorme En nuestras vidas Muchos de nosotros Nos enfrentamos A retos Que pueden ser Estresantes Abrumadores Y provocar Emociones Fuertes En adultos Y niños Las medidas De salud Pública Como el Distanciamiento Social Son necesarias Para reducir La propagación De COVID Pero Pueden hacernos Sentir Aislados Y aumentar El estrés La ansiedad Aprender A sobrellevar El estrés De manera sana Antes de que Se complique Y entremos A una crisis O a otra Crisis De ansiedad Desmayos Epilepsia Etcétera Permitirá Que ustedes Sus seres Queridos Y las personas Con las que Está en contacto Desarrollen Una mayor resiliencia A esta Tempestad Porque Al inicio Del estrés Puedes provocarte Sentimientos De temor Enojo Tristeza Preocupación Entumiacimiento Frustración Es común Solo Trabájalos Cambios En el apetito Los niveles De energía Bajan El deseo De tal Cual Cosa De hacerlo Si has tenido Dificultad Para encontrarse Y tomar Decisiones Dificultad Para dormir O pesadillas Reacciones físicas Como dolores De cabeza Dolores Corporales Problemas Estomacales Arpullido Mayor Mayor Consumo De tabaco Alcohol Y otras Sustancias Es normal Solo Trabájalo Y recuerda Que es solo Por este Momento De estrés Y que debes Quitártelo Pronto Pero como dije Es natural Mas no normal Sentir estrés Ansiedad Angustia Preocupación Durante esta pandemia Muchísimos Nos está pasando Y espero Que las siguientes Instrucciones Puedan ayudarte A otras personas Y a la comunidad De manejar La preocupación A que se refiere La ansiedad Realiza Varias respiraciones Lentamente Toma aire Por la nariz Y expúlsalo Despacio Por la boca Respirar De manera Pausada Es una de las Mejores formas De reducir El estrés Ya que tu cerebro Recibe la señal De que el cuerpo Tiene que relajarse Sé consciente De tus sensaciones Y pensamientos Sin juzgarlos En lugar de juzgarlos En lugar de responder O reaccionar A ellos O querer combatirlos Identifícalos Y déjalos Que fluyan Y entreté Entreté En otra cosa Que requiere usar Tu raciocinio Un cerebro frontal Recuerda que Solo la ansiedad Es solo una broma De nuestras sustancias Sustancias neuronales En nuestro cerebro Y que actúan A un momento En donde nos vamos De la aquí Y de la ahora Tómate Descanses Para reflexionar En ello Cuando estamos Sin el síntoma Por favor Dejen de mirar Leer Escuchar Las noticias Todo el día Esto incluye Redes sociales Está bien Estar informado Pero escuchar Noticias sobre la pandemia Todo el día Es angustiante Entonces Debería Limitar Ver Una sola noticia Máximo Un par de veces Al día Desconéctate De las pantallas De teléfono Televisión Computadoras Por más tiempo En el mismo día Obvio La alimentación ¿No? Sube tus defensas Sigue tomando Las medicinas O las medidas Preventivas De rutina Hasta que no estamos En semáforo verde Ni amarillo Vacúnense Por favor Cuando la Cuando esté disponible Obvio Este Hágase un tiempo Para relajarse Trate de hacer Otras actividades Que disfrute Comuníquense Con otras Personas Hable con personas Que son Íconos Para ti Por teléfono Es amistad Este Ese hermano Ese primo No lo sé Acerca tus inquietudes Platícaselos Y de cómo estás Cómo te sientes Cuidarse Puede preparar Lo mejor Para poder Cuidar A otras personas En tiempos De distanciamiento Social Es particularmente Importante Mantenerse Conectado Con sus amigos Y familiares Ayudar a otras Personas Sobre Llevar este estrés A través De llamadas Telefónicas O videollamadas Puede ayudarlo Y ayudarte Y ayudar A tus seres queridos A sentirse menos Solos Y aislados Y ansiosos Si esta persona Está teniendo dificultades Para sobrellevar El estrés Puede haber Formas De obtener Ayuda Si ya La ansiedad O la depres Te impide Seguir adelante Con la vida normal Durante varios días Seguidos Comuníquense Comuníquense Con nosotros O con su Atención médica En tiempos Extremos Las personas Pueden tener Pensamientos Hasta suicidas El suicidio Se puede Prevenir También Y hay ayuda Disponible Desde nosotros Los terapeutas Más nacionales Como el gobierno Información Sobre el riesgo Del suicidio Las señales A las que Debe estar Atento Y cómo responder Si se nota Estas señales En usted mismo O en un amigo O ser querido Llama al 911 El servicio Es gratuito Y muy eficiente Y confidencial Para sobrellevar Esta crisis También te puede Ayudar O ayudarlo A sus seres Queridos A través del contacto Con un terapeuta Capacitado Ayuda A los niños A sobrellevar El estrés Durante la pandemia También Llévalos A un terapeuta Cómo actuar En una emergencia También Enseñales A dónde llamar Cómo actuar Empieza un tacto Pasatiempo Prueba Técnicas de relajación Escucha Meditaciones Guiadas Gratuitas Ahí en YouTube Para hacerle Frente al estrés ¿No? Duerme mejor Relájate También puede Probar la Compresión También Ejercer Eso Es ejercer Presión En el cuerpo Para ayudarte A relajarte Para aprender A hacer Recupresión En usted Mismo Vea Tutoriales Recupresión Para la ansiedad Buen apoyo Emocional Puede averiguar Si su lugar De trabajo Cuenta con Programas De asistencia A empleados Muchas empresas Ya lo tienen Y Y con frecuencia Incluyen Un asesoramiento Para manejar El estrés Y la ansiedad Y la depresión Aquí Toc Cargas De trabajo Aquí Te pueden ayudar Es normal Sentirse estresado Triste Preocupado Por la COVID Especialmente Si usted O tú O su ser Querido Está enfermo Recuerde No existe Una forma Correcta De llevar La situación Y cada persona Lidia Con la angustia De diferente De manera Y del duelo Este video Tiene como objetivo Apoyar y acompañar A las personas Con habilidades Prácticas Para ayudar A lidiar Con la depresión O la ansiedad Unos pocos minutos Al día Son suficientes Para practicar Estas técnicas De autoayuda Busque nuestra Meditación Guiada En nuestro canal De youtube O les pongo Acá el link En la descripción Del video Esa meditación Está destinada A cualquier persona Que experimente Ansiedad Ahí está Donde quiera Que viva Y sea Cuales sean Sus circunstancias Bien No nos queda Más que Agradecerles Sus vistas Y atención Nuevamente Esperando este video Sea de tu interés Y si lo fue No dudes en contactarnos Para que conozcas Más acerca De nuestras terapias Y si eres Aún de los que No se sienten plenos Y no saben por qué Pero quieren Saber más De sí mismos Entender La emoción Que nos está Deteniendo En cada uno De nuestros caminos Síguenos Contáctanos Y si la información Crees que pueda Servirle A alguien cercano También contáctame Soy Rafael Tablada Y recuerda Solo fluye Conócete Quiérete Tranquilízate Respira Haz consciente Lo inconsciente Y sea amor Nos vemos El siguiente video Con otro tema Moon Es Que 하겠습니다 elevator As Toc Toc Gracias por ver el video.